En estos momentos con Estefanía González, nuestra compañera de alto calibre, que nos tiene los detalles de las últimas horas. Estefanía, muy buenas tardes, noches. Hola, muy buenas noches, Lucero. Bueno, que la tarde de este lunes se registraron varios accidentes. El primero de ellos ocurrió en la colonia República Oriente, donde una mujer de la tercera edad terminó protagonizando un aparatoso accidente luego de que la mujer circulaba en su vehículo. Están sobre la calle de Reynosa, con dirección de Poniente Oriente. Al momento de llegar al cruce con la calle Nava, esta mujer da la vuelta a exceso de velocidad. Aparentemente se encontraba en estado de ebriedad y posteriormente se impacta contra un árbol y luego intenta darse de reversa y termina adentro de una lavandería, donde causó diversos daños tanto a la puerta como a un ventanal. Afortunadamente en este accidente no hubo personas lesionadas y solamente fueron daños materiales, por lo que acudieron elementos de tránsito quienes tomaron conocimiento y pues llegaron familiares de esta mujer para llegar a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados. También hace algunos minutos se registró un accidente en la carretera antigua a Monclova, pero también afortunadamente no hubo personas lesionadas y pues en este accidente nos comentan las autoridades de la Guardia Nacional que la camioneta tipo de Reynosa se desplazaba sobre esta carrosera con dirección de Saltillo hacia Monclova y pues el conductor señala que se salió de la vialidad debido a que no vio una desviación hacia la terracería. Esta salida provoca que la camioneta termine perdiendo el control y no logre controlar el volante, por lo que la unidad se termina impactando contra un tráiler que se encontraba estacionado y pues como te comento, afortunadamente no hubo personas lesionadas, sin embargo la circulación también se vio afectada en este sitio debido a que este vehículo quedó atravesado y fue así que llegaron elementos de la Guardia Nacional para tomar conocimiento y ordenar el levantamiento de esta unidad. Oye Estefanía, ya que andabas tú por carretera, ¿cómo nos puedes decir que está en este momento el panorama? Estamos hablando de que en las próximas horas va a descender la temperatura de manera importante y quisiera saber cómo se encuentra por lo menos la carretera Monclova. En estos momentos en la carretera que se encontraba había visibilidad, no había algún tipo de neblina que pudiera ocasionar algún accidente. Perfecto Estefanía, muchísimas gracias y estamos al pendiente de nuevos detalles. Mandamos un gran abrazo y recordarle al público que puede sintonizar los diferentes espacios informativos de Telesaltillo para mayor información y por supuesto visitar nuestra página de Zócalo y nuestra página de Facebook. Gracias, buena noche.